Hola a todos y todas, hoy os traigo a la paz del mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, acabo de decir que esto lo estoy grabando el 25 de junio. No creo que acabe más libros en estos tres días, eso espero. Y bueno, si los acabase, pues ya os haría otro rapap. Vengo a contaros que este mes ha sido el que menos he leído de todo el año. Bueno, el que menos he leído, el que menos libros he terminado. He terminado solo estos tres libros que podéis ver aquí. Y bueno, voy a empezar a hablaros. Por una parte fue mi retiro de Abraham Martínez, tapadura de Editorial Bank, que es un cómic, novela gráfica, diría más, que nos cuenta la historia de que hubiera pasado si Hitler hubiera simulado su suicidio, pero él hubiese seguido viviendo. Pues nos contaría todo su periplo, desde que eso finge su suicidio hasta que muere muchísimos años después. Ya de viejo, no sé si con 60 años, 70, una cosa así. No sé si lo dice aquí. A ver si lo dice. Bueno, no lo dice, pero que muere de anciano. Me ha encantado el dibujo. Os voy a poner un ejemplo. Muy realista, muy sencillo, pero a la vez con mucho detalle, que se distingue súper bien los personajes, quién es quién. La verdad es que me hubiera gustado que, pequeño spoiler, aparece al principio del libro, de que su mujer con la que se casó al final, Eva Braun, creo que era. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Espera que lo dice aquí al principio. A ver si me voy a confundir. Bueno, con la que se casó, que era su mujer, me gustaría que hubiera seguido viviendo para ver cómo hubiera sido la vida de los dos juntos. Sí que me ha encantado el final, ya que nos dice, no lo dice expresamente, pero sí que explica un poco el karma. El que lo lea lo entenderá. Si os gusta lo histórico, os lo recomiendo totalmente. Luego, por otra parte, me leí el principio, el primer tomo de una trilogía, Las guerras de la alianza, de Laura G. W. Messe, con cubierta de Lannick, de Edito Cianes Freya, Tapa Blanda. Bueno, nos cuenta una guerra que hay y un mundo en el que todos los personajes tienen que tener un aliado, una pareja, para poder desarrollar su magia totalmente. Nos cuenta la historia de muchísimos personajes. Puede decirse que es un libro en el que hay muchas conspiraciones, mucho tema político, muchos aliados, muchos enemigos. Está ya la segunda parte publicada, no sé cómo se llama ahora mismo. Bueno, no lo dice. Pero bueno, ya está publicada la segunda parte y a ver si me hago con ella, porque este está siendo el año de empezar excesivamente sagas y tengo que terminar o avanzar con alguna. De hecho, tengo La venganza del unicornio, que es la segunda parte de La orden del dragón, empezado. Voy como un tercio del libro, a ver si avanzo con él. Y bueno, este libro me ha encantado. Sí que es verdad que al principio te puedes hacer un poco de lío con los personajes, pero ya según van pasando las páginas ya te vas centrando y además los nombres de personajes no son nada raros. A ver si dice Quenre, Thais, Cuervo, no son nombres difíciles de recordar. Me ha encantado. Y luego, por otra parte, también me he leído La conjura de Aramad de Victoria Álvarez de Editorial Nortuzna, Tapa Blanda, también el inicio de una trilogía cuyo segundo libro no está publicado. Creo que lo está escribiendo la autora. Me imagino que saldrá a finales este año, principios del año que viene. Y bueno, es un libro que está ambientado las mil y una noches. Veis la portada, la podéis ver. Y nos presenta a un mundo en el que hay una sultana que cada noche se casa y mata a su marido hasta que en un momento determinado su hija por motivos X que explicará el libro más adelante decide salvar al último sultán para que no sea asesinado por su madre. Y aquí empezará toda una trama que se complicará muchísimo. En este libro, al igual que en el anterior de las gelas de la alianza, los nombres son muy fáciles de recordar. Aquí no, ya que son todo, si no son árabes, a mí me suenan árabe. Entonces, son bastante complicados de recordar y hasta que no llevas la mitad del libro o más, prácticamente, no te vas centrando en quién es quién y aún así hay nombres que suenan parecido y te pueden descolocar. Pero bueno, en términos generales lo que es la historia me ha encantado. Además, mirad cómo empieza el libro. Está genial. Además, trae un mapa que me encantan los libros con mapas. Tiene así capítulos en negro y me ha encantado ver cuando sale la segunda parte. Y bueno, hasta aquí el mapa del mes de junio. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!